Ya empezó, vamos a ver si aquí se me actualizó, todavía no se me ha actualizado aquí, ahora déjame darle compartir, ya comenzamos conversando con Aiza Torres y la comunidad por Facebook Live y tenemos de invitada a Omaira Merced, que ella se especializa en planes de eventos y bodas, así que ya no vamos a hablar con ella, estamos en los compartir para llevar esta información a más personas, así que tenemos unos momentitos en lo que yo hago este compartir, que esperamos que no se nos tumbe en live, porque esta vez tuve de emergencia usar mi teléfono, porque ya que la cámara que uso no me quiso funcionar, así que nadie me llame ni me escribe por el teléfono ahora para que no me tumben en live, por favor. Ya estamos aquí, estoy en los compartir ahora mismo, ya comenzamos el programa conversando con Aiza Torres y la comunidad por Facebook Live, y tenemos de invitada a Omaira Merced, y ella se especializa en planes de eventos y bodas, estoy en los compartir, es que con este teléfono se me hace más difícil que con el otro. ¡Oh! ¡Oh! Se fue solito. Yo no sé si el mío está conectado o no. Bueno, aquí ya vamos a empezar. Así que quédense ahí por si le tienen alguna pregunta a nuestra invitada. Yo creo que ya se me fueron los compartir a las demás páginas solitos. Bueno, yo no tengo mucha señal. Si no, ustedes ayúnenos allá compartiendo. Yo no tengo mucha señal, pero pues... Pero ahí le vamos. Estoy todavía en un compartir más, y empezamos con el programa aquí con nuestra invitada. De hoy, que hoy el programa está en edición especial, como pueden saber. Sabe que siempre lo hacemos los martes a las 7 de la noche. Pero cuando nos llenamos la agenda, que pues no puedo tener a todo el mundo los martes. Tengo que hacer en la semana un huequito para poder traer invitados especiales, para dar información especial, como uno dice. Para no abandonarlo, porque no los puedo atrasar dentro de dos a tres meses atrás. O sea, ya la información ya no va a ser igual, no va a ser la misma calidad. Por eso hoy es edición especial. Así que espero que se entretengan un poquito. Estoy en los compartir, ya vamos a empezar. El sistema que tengo ahora, como se me dañó el otro. El mío se me cayó. Estoy muy manual. Estoy, como dicen, a la antigua. Mi internet se cayó. Y ya, ya, uno más, uno más. Y nos fuimos. Así que ya, ya, ya. No coman ansia, no coman ansia. Oh, Hashan, but... Inglés, my English is no good. Sorry, my program is Spanish. Qué malo que esto no tiene los clips, como es? Los clips crachón, que tú cambias. Ay, sorry, my friend. Today is Spanish only. Pero thank you for your connection. Así que aquí ya comenzamos conversando con Aiza Torres y la comunidad por Facebook Live. Y tenemos de invitada aquí a Omaira Merced, que ella planifica eventos y bodas. Así que vamos a darle la bienvenida. Muchas gracias, Omaira, por su tiempo y por llegar aquí, a orientar aquí a las personas. Gracias a ti, Aiza, por esta invitación que me das hoy. Este, para que tus seguidores de Facebook y tanto como los tuyos y los míos nos conozcan y sepan un poquito más de Omaira Merced. Así mismo es. Así que ya escucharon lo que ella se está dedicando ahora mismo. Ya tiene otras profesiones más, pero hoy vamos a hablar de una. Para no llenarnos la cabecita con tanta cosa y... Lo vamos a hablar como de planner. Este, desorganizarnos un poco. No, no, un solo tema a la vez. Para tener la oportunidad de que ya vuelva aquí al programa, pero con otro tema más importante. Claro, claro que sí. Así que, Omaira, ¿tú eres nacionalidad? Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Omaira? Bueno, Omaira es puertorriqueña, como acabo de decir. Este, tengo 33 años. Una niña de 11 años. El cual, antes de tener a mi niña, me dediqué a lo que era trabajar. Trabajaba mucho para una compañía. Duré por 8 o 9 años por X compañía en Puerto Rico, en el área de eventos. Ya luego que nace mi niña, las cosas cambian. Pero seguía trabajando para esa compañía. Luego de eso, me quedo fuera de la compañía porque me quiero dedicar a ser mamá. Y ahí, pues, duré, pasada 14 años. Dentro de ese matrimonio, pues, como te dije, tengo esa niña de 11 años. El cual, dentro de esos 14 años, me fui preparando y me fui estudiando y educando en lo que era eventos. A mí siempre me ha gustado el área de eventos. Y yo decía, ¿y cómo yo lo voy a hacer? Y no, no, no he encontrado. Yo estudié repostería, yo estudié decoraciones, yo estudié todo lo que me decían, ha habido y por haber, que tuviera que ver con eventos, pero no llegaba nunca a donde exactamente yo quería. Era la planificación. No era lo que te llenaba como tal. No era lo que me llenaba. Yo dije, esto no es lo que yo quiero. Y lo terminaba, claro. Pero cuando yo después comencé a educarme, porque ya la planificación de eventos no se estudia un bachillerato, ni una maestría, nada que ver. Son certificaciones que uno va tomando, esto como los médicos, que tú vas educándote. Exacto. Cada cierto tiempo o todo el tiempo. Yo realmente... Porque cada vez si no va... Me educo todo el tiempo. Las decoraciones, viene un estilo, la gente lo coge, ya no quieren el estilo de antes, si antes era la puntilla, ahora lo que quieren es la seda. Pues yo no, yo quiero dejarles bien claro, la planificación no es lo mismo que un decorador. Una planificación de eventos es lo que, el acompañamiento, la persona que está contigo desde el principio hasta el final. No importa qué evento sea, sea evento corporativo o sea una boda, o un evento social. Las bodas son más de detalles. Los eventos corporativos son un poquito más flexibles, a veces. Más fácil. No llevan tanto detalle como lo conlleva una boda. Ya una boda conlleva muchos detalles, que cuando tú te reúnes con los novios dicen, wow, yo no sabía que las bodas llevaban tanto y tanto detalle. Sí, que ellos piensan que es poner unos arreglitos, invitar a la familia, vestir a la novia, al novio, a los padrinos, a los niños y vámonos. Exactamente. Ya después cuando yo fui indagando la información de lo que era un planificador de eventos, yo dije, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me apasiona y aquí es que voy. Sí, comencé, me fui por la Universidad Sagrado Corazón en Puerto Rico y ahí tomé administración de empresa y luego ahí lo empaté con lo que es la coordinación y la planificación de eventos. ¿Tú eres de qué parte de Puerto Rico? Guaynabo. De Guaynabo, Guaynabo, sí, ¿y dónde soy yo? Qué chiquita del mundo, somos guaynabellas. Entonces, cuando tú trabajaste en la compañía que tú te dedicaste, ¿en qué área, en qué pueblo era? En Cabos. En Cabos. Entonces, ¿y yo se mantenía más o menos en esa área o cogía en todo Puerto Rico? Todo Puerto Rico. ¿Y qué eran los eventos que hacían? Realmente yo estaba en el área de promociones. Entonces, estaba como en el área de promotora, en marketing, ¿verdad? Y realmente era algo que sí me gustaba, pero yo quería algo más. Ya cuando quedé fuera de la compañía, yo decía, no, yo quiero seguir ahí, pero quiero otra cosa. Quiero seguir, pero quiero escalar más. Y así fue, me quedé fuera de la compañía, me fui de la compañía. No fue que me sacaron ni nada, simplemente decidí quedarme fuera para irme a estudiar, para dedicarme más a mi hija. Para desarrollar el tema. Y desarrollarme más. Ya ahí, al año yo comencé. Comencé y comencé a hacer conexiones en Puerto Rico, comencé a promocionarme, sin yo saber nada. En cuestión de, sí, había estudiado y sí, estaba estudiando a la vez, pero yo comencé a lanzarme. Sin tener conocimiento de lo que era lanzar una compañía sola. ¡Wow! Y yo dije, yo, este es mi reto, yo lo voy a hacer, esto es lo que me gusta, pero vamos a ver hasta dónde. ¿Qué eres poder? Vamos a ver hasta dónde. ¿Qué proponérselo? No te voy a negar que pasé, pasé mucho sacrificio, porque aquí, cuando uno es mamá también, y ahora ser jefa de familia, es más duro, es más duro, es más difícil para uno, pero lo logré en Puerto Rico. Me di a conocer bastante, me di a conocer en lo que era el área del turismo, los hoteles, con diferentes personas de la industria, en la industria de bodas y eventos en Puerto Rico, el cual muchos me dieron la mano y muchos no. Eso es como todo. Es como todo. Es como todo. A unos te la abren, te abren puertas, a otros te la cierran, a otros dicen que te ayuden, lo que hace es que te tiran más para que te quedes mal. Pero tú sabes que yo aprendí una cosa, que esas personas que te tiran, son las personas que te impulsan a querer lograr lo que tú quieres lograr en la vida. O sea, como empresaria o como persona, ¿verdad? Porque muchas veces me cerraban las puertas. Yo en ese momento no lo quería entender o quizás no lo entendía. Sí, porque una joven todavía no tiene la capacidad desarrollada para ver las cosas. ¿Por qué esta persona no me entiende o por qué esta persona no me acepta? Y yo llegaba el momento en que llegaba la frustración. Llegó un momento en que yo dije, no puedo más. Dije yo. Pero ese no puedo más. Después yo me senté. Yo soy de las personas que me siento dos días. De dos días no me encierro más. Yo aprendí a no encerrarte más después de dos días. Es como un tipo de depresión. Y yo entré en esa mini depresión y hasta que llegó esta amiga, colega, Wedding Planner también de Puerto Rico, muy buena. Y de verdad, gracias a ella, yo me levanté. Gracias a ella, trabajé con ella. Mucha boda. Ella fue mi mentora. Ella fue mi amiga. Ella fue la que siempre me decía, no, Mayra, tú tienes que seguir, tú tienes que seguir, tú tienes que seguir. Y ella era, obviamente trabajaba lo mismo que yo. O sea, que no era, pero nunca nos vimos como una competencia, nunca nada. O sea, ella, si yo la necesitaba para un evento, ella estaba ahí. Si ella me necesitaba, y déjame decir que los eventos que ya ella trabajaba, eran unos eventos más exclusivos. Más selectivos. Exactamente. Y yo decía, no, yo tengo que seguir, yo tengo que, porque si la tengo a ella, yo decía, con una nada más que la tenga, con tenerla a ella nada más de mi lado, eso para mí era suficiente. Ya después siguió abriéndose puertas, y puertas, y ya yo entendía el por qué las puertas se cerraban al principio. Y ahí fue como que madurando, fui madurando un poco más en cuanto a eso. Y yo le doy gracias a Dios a esas personas que hoy día me cerraron las puertas, porque por ellos estoy aquí. Sí, porque te impulso más, o como dicen, una patadita te mueve más adelante. Claro que sí. O sea, no es que te va a frustrar, es que te hizo brincar más arriba. Y así estuve por ocho años en Puerto Rico. Mi empresa estuvo ocho años en Puerto Rico, y aún todavía trabajo eventos en Puerto Rico, porque tengo mi equipo de trabajo en Puerto Rico. O sea, que a mí el que me llame desde ahora que estoy aquí, o sea, que necesita que le coordine, que me le planifique un evento, yo tengo como quiera mis vendors, mis suplidores, mi equipo de trabajo, los hoteles, cuento con ellos. Todo, todo lo que se necesita, ¿verdad?, para un evento en Puerto Rico como tal. Bueno, al igual que tengo mis colegas, amigas, que si yo no estoy, pues, ella, tengo ese apoyo masivo allá con ellas, al igual que los fotógrafos y demás. Este, en cuanto a lo que es acá, decidí brincar el chalco cuando pasó María, después de María. Yo soy de la que María empujó, bueno, vamos a pararlo ahí, vamos ahora a los saluditos y a la mención, ya se nos fue casi los 15 minutos. No te digo aquí, aquí el tiempo se va a la milla. Aquí tenemos, oh, ok, Hasan, say no problem. Ya, sorry boy. Hola chicos, saludos. Everything in Spanish. Digan hola. Este, Hernán Acuña nos manda saludos, saludos Hernán, gracias por conectarte. Hasan, you look so, Georgia, in the picture, yes, the picture you know, you stay, it's a filter, it's a filter, it's a filter. Yeah, very, thank you, thank you very much. Ok, aquí tenemos, los que nos manden saludos también nos pueden decir desde donde nos están viendo, para uno saber hasta donde estamos llegando al programa, que parte del mundo. Aquí, Has dice, Doe Gerber Molina, la está etiquetando a alguien. Gracias Mirta Vega, caludo. Mirta, éxito. Y no digas, en mi tocalla por la otra parte, porque yo soy a Isa, oh Mayra también. De verdad. Y guaynaveña, así que, que chiquito es el mundo, tenemos dos cosas en común. Este, ok, tenemos aquí, ya Mirta la saludamos. Vamos a dar aquí el anuncio que siempre estamos dando por ahora, que tenemos ahora, verano musical, Vas to School, que será el 21 de julio, de 2 a 7 en Majestic Event en Orlando. Eso queda, John John, esquina Colonia Drive. Ahí es donde vamos a tener artistas, algunos conocidos que van a estar ahí de visita. Van a ver muchachos que se están dando a conocer como cantantes y personas que están demostrando su talento en tarima. Así que esperamos que vayan allí a apoyar a todos estos talentos que se están dando a conocer y a los que quieren cumplir sus sueños en la tarima. Los esperamos el 21 de julio, de 2 a 7 en Majestic Event, que eso queda en la John John, esquina Colonia Drive, en Orlando. Allí también vamos a dar alivios escolar a las familias, así que vamos a dar útiles escolares. Todavía estamos colectando donaciones para poder dar esos alivios a esas familias que van a llegar allí con esos niños. Ahí no vamos a tener nada, como que dice, criterio económico. El que llegó ahí va a estar. Vamos a tener las registraciones ya en las páginas de Verano Musical, Bastos Cool, que lo pueden buscar en Facebook. O en la página mía también lo pueden encontrar, en la página de Aixa Torre o en la página de Angelitos Sonrientes. O Smiling Angel, que es lo mismo. Estamos esperando que nos donen más bultos, libretas y lápices. Ahora a mí lo más que necesitamos ahora son las libretas y los lápices. Porque lo que queremos darles es el alivio de los útiles que más usan los niños, que consumen más en el año. Porque a veces solamente reciben un bulto o dos al año y ya después qué. Entonces como todo nos pasa, la economía de momento tú estás bien hoy, mañana tú estás mal, tú no sabes cómo suplir al niño. O pues hoy estás mal y mañana estás bien, pero a lo mejor se los ayudan después a otros. Claro. Pero la idea de mí es por lo menos darle la libreta, lápiz y bulto, que es lo más que usan los niños académicamente. Porque yo tengo niños también y yo sé lo que se gasta. O sea que de ahí es que vino la idea. Pero que no es a beneficio mío porque ya los míos ya no están en escuela. Así que no pueden decir que me estoy lucrando. Solamente tengo uno y ya está en high school, ya va para high school, así que ese ya no usa tanto. Pero por eso es que queremos darles el alivio a estas familias. Así que todavía estamos aceptando los donativos de libreta, lápiz y mochila, especialmente libretas. Que todavía lo que tenemos son más que 13 libretas donadas. Lápices tenemos algo, todavía nos faltan muchos lápices más porque estamos contando sobre más de 150 niños. Y apenas lo que llevamos son 30 bultos. No, 30, 40 bultos creo que son ya. Sí, porque ayer llegaron unos más. Así que todavía nos faltan más bultos. Así que los que quieran, si no también está la página de GoFund en la página Verano Musical y en la de Smiling Angel. Donde pueden hacer su donativo, pueden hacer 5 pesos, 10 pesos, lo que usted crea que pueda donar. Y con eso podemos entonces nosotros mismos sacar el tiempo y comprar los útiles todos a la misma vez. Y así nos ahorramos tiempo y usted también se ahorra tiempo de no ir a la tienda. De gastar 10 pesos en un bulto cuando lo podemos conseguir más barato. Y le hacemos ese ahorro. Así que recuerden, el 21 de julio Verano Musical Basto School en Majestic Heaven. De 2 a 7. Donde habrán talentos que se van a dar a conocer. Y vayan allá, denle el apoyo. Ay, apóyenlo, porque si no nos apoyamos unos a otros, nunca vamos a llegar a darnos a conocer o a subirnos el autoestima, de motivarnos a poder desarrollarnos como persona, como intelecto o a desarrollar ese talento. Porque si tú sabes que tú tienes un talento y nadie te lo deja saber qué buen es tu talento o qué puedes mejorar en tu talento, nunca vas a poder echarlo hacia adelante. Que es lo que uno quiere a veces, esa motivación que diga, mira, tú lo haces bien, lo que hay que mejorar es esto. O tú lo haces bien, vamos a moverte aquí, vamos a ayudarte acá, a moverte acá, mira, vamos a darte estas conexiones. Pues de eso se trata Verano Musical, donde se le da la oportunidad a todos estos talentos a darse a conocer o a los que quieren cumplir su sueño en tarima, lo cumplan ya sea modelando, cantando, dramatizando, bailando, lo que sea. Así que allí los esperamos y esperamos su apoyo. Aquí tenemos un saludo. Jonathan Edison, hola, ¿qué tal? Me acuerdo de ti en Caso Cerrado. Bueno, búsquenlo y se enteraran de su fama, hizo algo que la mayoría le parece algo pervertido. Tuvo relaciones casi con un niño. Recuerda que eso es actuación, eso es un libreto, así que solamente todo fue verbalizado, nada fue real. Y entonces ahí la mato a ella, porque en ese caso yo usé el nombre de Omaira. Ay, Dios mío. Sorry. Pero sí, no es dramatizado, ahí fue todo actualizado, parte de la condición del niño fue real, todo lo demás fue añadidura a un libreto. Y pues todo fue verbalizado, porque a veces la gente dice, oh, qué morbosa, qué mala. Lo hizo en verdad, no, nada fue llevado a la realidad, tampoco hubo videos dramatizando esa realidad. Simplemente todo fue ahí en el podio de la jueza, todo fue verbalizado, así que nada que ver realmente con mi persona. Todo el mundo sabe que tengo tres muchachos, cuatro muchachos y dos nietos, así que nada que ver con el caso. Pero gracias por el apoyo. Así que aquí seguimos conversando con Aiza Torres y la comunidad por Facebook Live. Y nuestra invitada es Omaira Merced, planificadora de eventos y bodas. Aquí Aza nos dice que desde Kissimmee, Orlando. Gracias por conectarte. Thank you for your connection. I forget, you know, speak Spanish, but he understand. Porque él me entendió. Sí. Está bien aswearing. So, mi inglés no es muy bueno, pero lo mastico, no sé cómo está el tuyo. Sí. ¿Tú entiendes mucho en inglés y ya te mueves? No, todavía. Todavía. Yo me muevo, pero poquito a poquito, así que suave, suavecito. Pero aquí seguimos, ahora nos quedamos en que nos estabas diciendo en tu cambio acá a la Florida como planificadora de eventos y que tiene su compañía en Puerto Rico. O sea, ella lo que hizo fue expandir su compañía. Exactamente. Brincó el charco después de María obligada por María. María la sopló, como dice Santi, con sus muñecos, con sus títeres. El muñeco fue volado por acá a Florida a desarrollarse. En realidad, yo estaba desde hace mucho tiempo planificando brincar ese charco, pero no era con la condición de María. María te obligó. O sea, que como te dicen, fue un empujecito. Si no era con ese empujecito, no llegaba aquí. No llegaba, no llegué directamente a la Florida. Llegué directamente de María a Massachusetts. Ah, más lejos. Estuve allá cinco meses, pero esos cinco meses fueron muy duros. El frío, mi nena no le gustaba a mí tampoco, el idioma, muchas cosas hubieron de por medio. La cultura que yo no te acostumbrado. Allá no conoces, o sea, no conoces a nadie, no ves a nadie. Y menos en pleno frío. Yo llegué en noviembre. Noviembre del mismo año de María. En pleno frío, yo decía, wow. Es súper difícil, una Navidad horrible, que no se la deseo a nadie. Una Navidad bien dura para mí, para mi niña ese año. Este, pero ya después me llegó este ángel tío mío que me dice, no, tú no puedes estar en ese estado más. Allá sola no te puedes quedar. Y te trajo acá con los boricuos, a la otra pequeña isla en Florida. Yo tuve que guiar 22 horas. Vine guiando. Vine guiando, porque yo no encontraba la manera de cómo salir del lugar donde estaba, porque una no conocía, otra de las personas que conocía no aparecían, porque allá la gente no aparece, la gente se desaparece. No, y me hacen por las redes sociales, sí, sí, ay, cuando va a venir, ay, yo te sigo, ay, mira, sí, qué bueno, ay, esto, me avisa, me avisa, y cuando ya llega me avisa como que se esconde. Mi tío me dice, vende la guagua, porque yo había comprado ya un carro, ya yo me había establecido allá en cuestión de rentar todo, porque allá fue mucho más fácil que aquí, en cuestiones de las rentas, de la búsqueda. Este, ya en una semana ya yo conseguí casa. Aquí me tuve que tardar cuatro meses y medio. Sí, porque aquí ya estamos sobrepoblados, como uno dice, aquí ahora hay construcciones a montón, desarrolladores para eso mismo, para tanta gente que está llegando. Aquí me tardé muchísimo. Pues, ¿qué pasa? Cuántito, mi tío me dice, tienes que venirte para acá, ya no puedo ir. ¿Puedes estar? Y yo dije, guau, ¿cómo lo voy a hacer? Pero yo dije, yo seguía, tengo licencia, estoy al día, porque yo tengo que cogerle miedo. Vamos a seguir. Arranqué un viernes, si no me equivoco, un jueves por ahí, a las cuatro de la mañana de allá, con mi guau, cargada, 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 cargada de maletas, cargada de cosas mías y de mi niña. Mi guau apretada. Mi guau apretada. Y yo decía, bueno, eso sí, fui a un mecánico primero, porque yo me compré una guagua de dealer, pero acá el frío era, no sé, los carros. Es diferente el mantenimiento. Exactamente. Cuando yo voy a un dealer, adiós, cuando voy a un mecánico allá, no había quien me lo mecaneara, porque ¿quién iba a mecanear con ese frío? Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué me voy a hacer? ¿Cómo yo voy a vender este carro aquí? Y si te van a un taller privado cerrado, te cobran un montón. Entonces mi tío me decía, bueno, pues yo llego allá, y de allá pues partimos, y qué sé. Yo dije, no, eso es mucha de esta era y no podemos, o sea, no estamos para eso. Y yo dije, no, la mejor opción es yo llevar la guagua a un mecánico que me verifique que yo pueda tirarme esas 22 horas sola con mi niña. Y luego que arranqué hasta allá, y no te voy a decir cuánto me cobró, porque no te quieras ni imaginar cuánto fue la cobra que me dio. Así que imagínate. Luego de eso, arranqué para acá, me hospedé en un hotel a mitad de camino, y ya llegué aquí y aquí estoy, me establecí, eso sí, me tardé cuatro meses y medio, como te dije, en establecerme aquí porque, por la población, o sea, las rentas, no aparecía nada. Yo estaba así, a punto de virarme a Puerto Rico. Oh, wow. Y yo dije. Pero, ¿te quedaste en casa de alguien o sentada en un apartamento? No, me quedé en casa de un familiar. Sí, porque muchos se quedan sentando telitos. No, ahí mi familiar me respaldó muchísimo y tengo a mi mejor amiga acá, en el área de Sanford, allá arriba, y ella, pues, entre mi familia y mi mejor amiga, me dieron lugar y espacio en su casa, en lo que yo, pues, en lo que aparecía algo, realmente seguro para mí, para la niña. Y así estuve. Ya luego de establecerme en cuanto y acomodarme, ¿verdad?, en cuanto a lo que era mi vida personal aquí, yo dije, no, ya es hora de arrancar. Ya es hora de arrancar y decidí a emprenderme nuevamente y ahora, pues, levantar mi compañía aquí. Porque llegar a otro país completamente distinto, no se trabaja igual, he tenido que darme a conocer bastante fuerte, este, las diferentes culturas, muchísimas culturas aquí, muchísimo. Este, pensé que el idioma iba a ser un problema aquí, como era en el otro estado, pero no, gracias a Dios, me doy gracias a Dios que no, que casi todos boricuas, más todos son hispanos. Me quedé aquí en la Florida Central y de verdad que me encanta, ya llevo un año y medio fuera de Puerto Rico y aquí en la Florida radicada hace un año, y estoy súper bien, mi compañía cambió, yo en Puerto Rico estaba como Mayra Merced Eventos, porque en Puerto Rico yo trabajaba más lo que era por referidos, ya aquí no, ya aquí tuve que incorporarme, ya aquí tuve que, ¿verdad? Sí, aquí las leyes son diferentes. Otras leyes que son, que conllevan otras cosas y ya así, pues, yo dije, no, yo tengo que hacerlo como es, o sea, como la ley, porque aquí no entré directamente por el turismo. En Puerto Rico yo entré directamente por los hoteles, pero aquí no. Aquí fue completamente a través de asociaciones, que me he estado dando a conocer, los medios, y tuve que contratar un personal también y un equipo de trabajo, gracias a que tengo también un equipo de trabajo conmigo, que está mano a mano, esto, trabajando y apoyándome en cuanto a lo que son los eventos aquí, ahora mismo. Bueno, entonces, no, acláranos algo, porque ahorita dijiste que coordinadora es una cosa y decoradora es otra, para la gente que tiene la duda de lo que es una coordinadora y lo que es una decoradora, porque las decoradoras a veces te dan sugerencias también y te dicen cosas, pero no es lo mismo, y es verdad, porque coordinar es cosas más detalles y delegar en otra gente a hacer unas cosas, ¿verdad? Coordinar y planificar también son dos cosas distintas, coordinar es coordinarte el día del evento, estar el día presente el día del evento, planificar es un acompañamiento, la persona que está contigo desde el día que tú firmas ese contrato, ya desde ese día tú estás con ella, buscándoles vendors, buscándoles los lugares, los contratos, todo, invitaciones, haciendo yo por lo menos trabajo aquí en la Florida, las comidas, sugerencias, el catering, el que decora, el que hace el bizcocho, el que más, yo por lo menos aquí en la Florida, los carros, las limosinas, yo los acompaño aquí en la Florida, el acompañamiento conmigo comienza desde la documentación del casamiento, aquí en la Florida tú te tienes que casar primero por tribunal, y ya después tienes que hacer la ceremonia, y eso mucha gente aquí, por lo menos en Puerto Rico no es obligatoria, pero aquí sí, aquí son prácticamente dos bodas, como uno dice, o sea que si te vas a casar por la iglesia, tienes que primero hacerle lo civil, lo civil, y luego la iglesia, y son dos días diferentes, son dos días diferentes, digo si lo quieres presentar el mismo día lo puedes hacer, pero yo les recomiendo que para eso tengan y contraten un buen coordinador de eventos, o una buena planificadora de eventos, que realmente le lleve la información completa, este, y que pueda llevarlos mano a mano con esto, porque como te digo, una boda conlleva muchos, muchos detalles que un evento corporativo, un evento corporativo no lleva tanto, ojo con esto, o sea, depende el evento corporativo también, porque hay eventos, en Puerto Rico eran los eventos corporativos, eran bastante, tú sabes, bastante cargaditos, pero una boda conlleva muchísimo detalle, un decorador es la persona que lleva, que llega a tu evento, el día del evento, trabaja contigo, la decoración, lo que tú deseas, como tú la deseas, las mesas, los manteles, los colores, los centros de mesa, eso es un decorador, pero un planificador, yo como planificadora, yo me siento con el decorador y trabajo el estilo de la boda, junto con el cliente, al gusto del cliente, por eso cuando tú entras a mis redes sociales, nunca vas a ver un evento como tal de mis clientes, siempre vas a ver mi estilo, porque a mí me gusta que las novias me contraten por mi estilo, obviamente nos dejamos llevar por el gusto del cliente, pero yo quiero que ellas vean mi estilo, la calidad de clientes, de eventos, de, perdóname, de suplidores que tengo, no tengo, yo solamente tengo tres a escoger, tres catering a escoger, tres fotógrafos a escoger, tres, siempre se van con uno de ellos tres, si realmente no le gusta a este cliente, ninguno de esos tres, pues ya tengo que irme, ¿verdad?, por otra área, pero nunca, gracias a Dios, siempre se han ido con los mismos que ya yo he tenido, no me gusta tampoco que mi cliente, y se lo digo, que me llegue con un vendor que yo no conozca, o que yo no haya trabajado, ¿por qué?, porque ya he tenido malas experiencias, en cuanto a eso, ya cuando tú llegas con un vendor de afuera, difícil a veces manejarlo, y yo prefiero decirlo de antemano, a que se trabaja con mis vendors. Entonces, dijiste que coordinar corporativo y boda es bien diferente, y boda es más difícil, sí, entonces te estás especializando en boda, en lo más difícil, ¿y por qué?, nos gusta la adrenalina, estar más activa. Sí, sí, porque es más detalles, la boda es más detalle, a mí me gusta trabajar lo que es el estilo de la boda, ¿me entiendes?, colores, no decoro, vuelvo y digo, pero sí me gusta sentarme con la decoradora, y este cliente, y escoger los manteles, y escoger los colores, y dar mi opinión, y llevarlos de la mano, con este decorador, a dar ese toque ideal, ese toque especial para el día de su boda. Yo a las novias, o a nuestros novios, yo los alcahueteo, yo soy una alcahueta de primera. Sí, la satisfacción es diferente, la emoción es diferente. Yo me vivo los eventos, yo me vivo la boda, o el evento corporativo también, yo me los vivo yo, como si fuesen míos, realmente. Y me adapto también, todo va a depender el presupuesto de la boda. Aquí una boda no cuesta, una boda no cuesta aquí 5 mil dólares, gente, eso es mentira. Así que el que se case sabe que tiene que guardar, guardar, guardar. Que una boda vale 5 mil, no, que la de mi hija me salió en 5 mil, eso es mentira. Si la boda le salió en 5 mil, es porque usted la hizo con su mamá, con su abuela, con su tía, que le cooperó, y eso realmente no es bueno, porque eso es un estrés para todos. Y nosotros, para eso estamos nosotros, para que realmente liberarlos de todo estrés, y contratiempos que hayan en su evento, o en su boda. Bueno, así que ya saben. ¿Cuál es la página donde ellos pueden conectarse contigo, y ver tu trabajo, y pedir tu servicio? Estamos a través de Facebook, Omaira Merced. Lo que estamos haciendo, la transición, ¿verdad? El cambio de lo que es el nuevo nombre, que es Luxury Event USA. Pero nos puedes conseguir a través de Instagram, Luxury Event USA. Ese es el nuevo nombre de nuestra compañía, y a través de nuestro Facebook, Omaira Merced. Así que ya, se nos acabó el tiempo, que sonido tan triste cuando se acaba. Oye, pero les quiero hacer una invitación. El miércoles 4 de septiembre, voy a estar haciendo un workshop para los empresarios, y todos los que tengan que ver con la industria de bodas y eventos. No se lo puede perder. Así que sigan nuestras redes, Omaira Merced, para que puedas tener toda la información, y nos puedas buscar por Eventbrite, el workshop de nosotras. Vamos aquí a unos saluditos antes de irnos. Que teníamos alguien aquí que saludó. Xiomara Caraballo. Hola, Mara. Saludos, saludos. Gracias por conectarte. Aquí tenemos otro saludo. Luis Holtín. Saludos a Luis. Gracias por conectarte. Ya estamos acabando el programa, conversando con Aiza Torres y la comunidad por Facebook Live. Y nuestra invitada de hoy es Omaira Merced, coordinadora de eventos y especialistas en boda. Así que ya acabamos el programa. Vamos a dar otra vez el recordatorio de Verano Musical Bastos School, que es el 21 de julio de 2 a 7 en Majestic Event en Orlando. Eso queda John John Esquina Colonia Drive. Recuerden que todavía estamos recogiendo útiles escolares, los que quieran donar útiles escolares, como bultos, libretas y lápiz, para hacer un alivio a esas familias que lleguen allí, darle ese alivio. También los invitamos para que vayan también a dar ese apoyo a esos talentos que se están dando allí a conocer. Así que el evento se hace más del tercer año que lo hacemos, el evento, para ayudar a estos talentos nuevos a darse a conocer. Así que los esperamos allá el 21 de julio. Así que ya, ¿qué más se nos acabó el programa? Así que nos despedimos dándole la gracia a Omaira por estar aquí en el programa de nosotros, por darse ese viajeticito y coger su tiempito para orientarlos a ustedes, que es lo que es un coordinador de eventos. Gracias a ti, Aiza. Así que los que se conectaron ahora, esperen a que acabe el live y le dan play, así pueden volver a escucharlo. Si tienen alguna pregunta o algo, pueden escribir ahí mismo, porque ya está ella etiquetada, está mencionada, que le va a avisar el Facebook, le va a avisar a ella que alguien comentó en el live y ella gustosamente les va a contestar a ustedes. O los que le dan pena y no quieren escribir públicamente, pues le dan click al nombre de ella que aparece arriba y le escriben en privado. Así que gracias, Omaira. Gracias a ti, Aiza. Así que espero verte pronto. Y gracias a todos tus amigos de Facebook. Así que nos vemos el próximo martes. El próximo martes va a ir pregrabado también, porque vamos a estar en otras coberturas. Pero estamos haciendo las ediciones especiales fuera de los martes, así que estén pendientes a ver a quién tenemos la próxima semana, a qué hora y en qué lugar lo hacemos. Pero recuerden que es los martes a las 7 de la noche conversando con Aiza Torres y la Comunidad por Facebook Live. Así que gracias por su apoyo. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.